En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra segunda reflexión sobre la espiritualidad de Nazaret, se centra en el acontecimiento de la encarnación. Las reflexiones que les voy a proponer en esta charla, pueden resultar conocidas para algunas de ustedes, si han seguido un curso de Cristología que ofrecí por internet, o algunas predicaciones sobre San José. De hecho, la recuperación de la figura de San José, es uno de los aspectos más hermosos de esta aproximación. Nosotros encontramos, en la Escritura, una serie de datos, sobre ese hecho completamente único, ese hecho prácticamente sin paralelo, el hecho de la encarnación. Hay algunas cosas que quedan claras en la Escritura. Por ejemplo, está claro, que la concepción de Jesucristo, no sucedió como sucede la concepción de los demás seres humanos. Es decir, por la unión entre hombre y mujer, ese no fue el caso con Jesucristo. Esa parte está clara. Eso se llama concepción virginal. Puede resultar difícil de creer, por supuesto, como es difícil de creer todo lo que tenga que ver con las obras prodigiosas de Dios. Cuando una persona siente dificultad para creer en el milagro de la concepción virginal, tiene que preguntarse si el problema está en la concepción virginal o el problema está en el hecho de que es un milagro. Porque si vas a rechazarlo porque te parece extraordinario, entonces tendrías que rechazar todo lo que parezca extraordinario en la vida de Cristo. Y por ese camino tienes que rechazar sus exorcismos, tienes que rechazar sus milagros, y tienes que terminar incluso rechazando su resurrección. Lamentablemente este es el camino que han seguido algunos teólogos. Y por eso es señal bastante segura de que un teólogo ha perdido el camino cuando empieza por negar la concepción virginal. Si tu única razón para negar la concepción virginal es que te parece demasiado extraordinaria, pues no es menos extraordinaria que la creación del universo, no es menos extraordinaria, por supuesto, que la resurrección misma de Jesús. Así que aquí partimos de la base atestiguada por la escritura de la concepción virginal de Cristo. Y eso, para lo que sigue, ya no entra más en discusión. No es un asunto que vamos a discutir aquí. Sabiendo eso, ahora hay que preguntarse cuál es la figura de José. Los apelativos que se dan a José en general me dejan bastante insatisfecho. Algunos hablan de padre adoptivo, otros hablan de padre putativo, otros hablan de padre nutricio. ¿Qué significan estas palabras? Adoptar es acoger a un niño que no es propio. Se parece al padre nutricio. Nutricio es un adjetivo de poco uso, pero perfectamente castizo, que quiere decir aquel que provee el alimento y lo necesario para alguien. Nutricio es la traducción de un adjetivo en latín que aparece también en la expresión alma, alma mater. Cuando se habla del alma mater es como decir la madre nutricia. Y nutricia, repito, no es sólo la que nutre, la que da alimento. Nutricio o nutricia sería, es el que provee o la que provee todo lo necesario para la vida. Entonces, algunos hablan de José como padre nutricio. En la medida en que eso muestra el cuidado que José tuvo de Jesús, es una bella expresión, pero todavía se queda corta. La peor de todas esas expresiones es padre putativo, no solamente por la manera como suena, sino porque en su origen, putativo lo que quiere decir es, el que se pensaba que era. El verbo latino del que viene esa palabra, significa la opinión, el pensamiento. Entonces, el padre putativo de Jesús quiere decir, el que la gente creía que era papá de Jesús. Tampoco es una expresión satisfactoria. Nos encontramos en el capítulo segundo de San Lucas, que Jesús se pierde, o mejor dicho, se separa de sus padres por ocuparse de las cosas de su padre del cielo. Cuando María se encuentra con Jesús, llena de aprehensión, le dice, ¿Por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te andábamos buscando. María da el nombre de padre a José. No tenemos razón alguna para negar la concepción virginal, pero el sentido de la palabra padre es bastante fuerte ahí. Sigamos recogiendo datos. En el Evangelio según San Lucas, capítulo primero, tenemos la escena bellísima de la Anunciación. Cuando el ángel describe cómo será el milagro, entonces dice, que el Espíritu Santo vendrá sobre ti. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. En el relato según San Mateo, encontramos que el ángel le dice a José, no temas recibir a María como tu esposa, porque lo que hay en ella viene del Espíritu Santo. Y en el credo decimos, que Jesús fue concebido por obra y por gracia del Espíritu Santo. Y sin embargo, en ningún momento en la Escritura, aparece que Jesús se refiere al Espíritu Santo como su padre. Este dato es bien importante. La concepción de Jesús sucede por obra del Espíritu, pero no es que el Espíritu Santo sea el padre de Jesús. En ningún momento Jesús ora, o se dirige al Espíritu Santo como su padre. Muy al contrario, en el Evangelio según San Juan, hacia el final, en los discursos de sobremesa, después de la última cena, encontramos a Cristo que hace la promesa del paráclito. Y cuando Cristo promete el Espíritu paráclito, dice, yo oraré al Padre, quien enviará otro paráclito. Es decir, que ahí llama al Padre, pero dice que ese padre enviará otro paráclito, es decir, al Espíritu. Lo que esto sugiere, lo que esto indica, es que, evidentemente, el Padre es distinto del Espíritu Santo, y así lo confesamos en el Ministerio de la Trinidad. Son tres personas distintas, el Espíritu es distinto del Padre, pero Jesús nunca dice al Espíritu Padre suyo. Seguimos recogiendo elementos de la Escritura, para ver cómo podemos asomarnos a este misterio, tan bello, tan profundo. El Espíritu Santo, no es el Padre de Cristo, pero la concepción de Cristo sucede por obra del Espíritu. José, no tiene relación íntima con María, pero María llama a José Padre de Jesús. Añadamos un último dato. Tanto en la genealogía, que plantea San Lucas, como en la genealogía, que presenta San Mateo, Jesús es Mesías, por su relación con José, no por María. Lamento un poco a aquellas, feministas entusiastas, que quieren ver a María, como miembro de la casa de David. Eso no tiene base bíblica alguna. Lo que se presenta en la Escritura, es que es José, el descendiente de David. Entonces, ¿qué podemos hacer? Miremos un poco, ese cuadro que tenemos, esos nombres, nombres preciosos para nosotros que tenemos, y preguntémonos, ¿qué podemos hacer con esa información? ¿Qué podemos decir de todo eso? Mi opinión es, que la parte fundamental, está en el pasaje, donde el ángel le dice a José, no temas recibir a María, como tu mujer, lo que está en ella, es del Espíritu. Ese texto es de San Mateo. Ese es el texto fundamental, me parece, para desenredar, esta madeja, para encontrar un poco de luz. Observemos la frase, miremosla más de cerca. No temas, recibir a María, como tu esposa. Lo que viene en ella, viene del Espíritu. Lo que hay en ella, viene del Espíritu. Es evidente, que la segunda frase, sirve de explicación, a la primera. No temas, recibirla como esposa, porque, lo que hay en ella, viene del Espíritu. Es decir, el Espíritu, la concepción virginal, esta acción de Dios, no significa, que José, haya sido excluido, hecho a un lado. Ahora, María es más esposa tuya. Esta es la frase, yo diría, más importante, de este conjunto. Recibe a María, como tu esposa. Razón, lo que hay en ella, viene del Espíritu. Entonces, el Espíritu, la acción del Espíritu, la obra de Dios, no es un quitar a José, no es un reemplazar a José. En muchas religiones, existió el mito, de un Dios, que copula con una mujer. Los llamados héroes, en la mitología griega, se supone que eran el fruto de eso. Un Dios, desea a una mujer, se enamora de una mujer, la posee, y de ese revuelto de Dios y de mujer, sale un ser que es medio hombre y medio Dios. Y ese ser medio hombre y medio Dios, era llamado héroe. Ese es el origen de la palabra héroe. Son llamados héroes, los que son medio hombre y medio Dios. Y si es medio hombre y medio Dios, porque tiene mamá humana, y papá divino. Yo creo que esa mentalidad, yo creo que esa idea, lamentablemente, ha entrado un poco, en el inconsciente católico, o cristiano, en general. La idea es, como que, José pues estaba comprometido, desposado es la palabra técnica, con María, o María con José, pero entonces, José, lo quitan de en medio, y viene Dios, a tener, como una intimidad con María, para que nazca Jesús. Esta es una idea, contraria a nuestra fe. Jesús no es el fruto, de una relación íntima, entre Dios y María. si se mira a Jesús, como el fruto, de esa relación, entonces, tenemos muchos problemas. Primer problema, ¿cómo explicar, la verdadera naturaleza humana, de Cristo? Porque resulta, que de esas copulas, entre dioses y mujeres, lo que resulta, es un intermedio, un híbrido. Así como, cuando se da, cópula entre, caballo, y burra, entonces, sale algo intermedio, entre burro y caballo, que a veces, se llama mula, o lo que la gente, llama un macho. Jesús no es un intermedio, intermedio. Observemos, que en el concilio, de Calcedonia, se acogió, se recibió, la expresión, de San León Magno, según la cual, las naturalezas, de Cristo, ni se reemplazan, ni se anulan, ni se combinan. Cristo no es una combinación, entre Dios y hombre, no es un medio hombre, medio Dios. Y el segundo problema es, que si José, ha sido quitado de en medio, para que Dios engendre, en María, a un hijo, ¿cómo es que luego, le dice, no temas recibirla, a ella como esposa tuya? En la Edad Media, había una costumbre, absolutamente desgraciada, y brutal, que consistía, en que, el señor feudal, dueño, de una porción generosa, de tierra, y dueño, de los habitantes, de esa tierra, casi como si fueran esclavos, el señor feudal, tenía lo que se llamaba, el derecho de pernada, y el derecho de pernada, consistía en lo siguiente, en que un cierto campesino, o un cierto labriego, o un plebeyo, de los terrenos del señor feudal, se casaba con una dama, con una señorita, si la señorita, era de gusto del señor feudal, si él la deseaba, el derecho de pernada, consistía, en que él, tenía el derecho, a desflorar, a esa niña, es decir, él tenía el derecho, a tener primero intimidad, con esa virgen, a saciarse primero él, y después, ya si se la dejaba, como esposa al otro, es una costumbre absurda, desgraciada, brutal, injusta, pero eso existió, en esta tierra, derecho de pernada, en la edad media, ustedes me perdonan, que haya que ser tan claro, en esto, pero es que si no, no se habla del misterio, pues muchos católicos, han visto algo parecido, en el misterio de Cristo, como que José, ya estaba comprometido, con María, pero ahora vamos a quitar, de en medio a José, Dios tiene intimidad, con María, ahora está embarazada María, ahora si recibala usted, como esposa, es algo tan brutal, es algo tan absurdo, es algo tan contrario, al Dios, que se nos ha revelado, en la escritura, que hay que rechazarlo, por supuesto, muy al contrario, el lenguaje, que utiliza el ángel, es, no temas, recibirla, como esposa tuya, recordemos, recordemos otro detalle, dice San Pablo, refiriéndose a la relación, entre el hombre y la mujer, en el matrimonio, recomienda a los hombres, que tengan especial consideración, y cariño con sus esposas, y dice Pablo, Amar a la mujer, es amar la propia carne, amar al propio cuerpo, nadie despreció jamás, a su propio cuerpo, sino que lo alimenta, y le da calor, lo mismo, amar a la mujer, es como amar el propio cuerpo, esto es muy importante, porque nos hace ver, la realidad, o digo mejor, por el realismo, con el que los judíos, veían, el matrimonio, realizado el compromiso, la carne de ella, ya no es de ella, es de él, acuérdate San Pablo, amar a la mujer, es amar al propio cuerpo, por supuesto Pablo, también en otro lugar, completa esa expresión, diciendo, que cada uno, se debe al otro, solo así, pueden ser una carne, esto significa, que por su compromiso, por su desposorio, para ser más técnicos, María, la carne de María, el cuerpo santísimo de María, es de José, el cuerpo de María, es de José, cuando entonces, el ángel le dice, no temas recibirla, como esposa tuya, es evidente, que se trata, de una bendición, de una obra, realizada, en la carne de María, que es de José, es decir, no solamente, es bendecida, con la maternidad María, sino que es bendecido, con la paternidad José, muchos católicos, creen, que cuando se habla, de la encarnación, María, aportó, pues lo que aporta, la mujer, para la concepción, esta idea, nos devuelve, al problema, de la mitología griega, si tú dices, que María, aportó, sus cromosomas, es decir, su óvulo, estás diciendo, que los otros cromosomas, los aportó, ese es quien, los aportó, que el Espíritu Santo, entonces Jesús, otra vez vuelve a ser, medio hombre, medio Dios, tiene 23 cromosomas humanos, y tiene 23 cromosomas, del Espíritu, los cromosomas, del Espíritu, le dan superpoderes, ese no es Jesús, volvamos a nuestra fe, las dos naturalezas, humana y divina, ni se anulan, ni se confunden, ni se combinan, entonces, ¿qué fue lo que sucedió, en María? ¿no fue entonces, que, uno de sus óvulos, fue fecundado, porque entonces, los cromosomas del Espíritu, ¿dónde están? sólo hay una palabra, que se aproxima, a la obra de la encarnación, esa palabra es, nueva creación, lo que sucede, en María, es como una nueva creación, el único paralelo, que tenemos, con la encarnación, es la creación, pero hay un punto, nuestra fe dice, que Dios creó, el universo de la nada, de un modo positivo, lo expresa, el credo, niceno, constantinopolitano, cuando afirma, creo en Dios, Padre, todopoderoso, creador del cielo, y de la tierra, de todo, lo visible, y lo invisible, Dios es el creador, de todo, Dios no crea, cuando afirmamos, el acto creador, del universo, Dios no crea, rehaciendo algo, que preexistía, sino que Dios crea, exníquilo, de la nada, la encarnación, es otra creación, pero esta vez, la nada, se llama María, de la nada, de María, de la humillación, de María, de la humildad, de María, de ahí crea, Dios, entonces, ahí vamos entendiendo, ¿por qué el Espíritu Santo, no es el papá de Jesús? Porque el Espíritu Santo, lo que hace es, obrar en el ser de María, disponiéndola, disponiéndola, para que, a partir de ella, pueda suceder, esa nueva creación, y pueda entonces, aparecer, esta nueva criatura, este comienzo, de la nueva creación, este primogénito, de la nueva creación, que es Jesús, pero esa carne, de María, no es solamente, la carne de ella, es la carne, de José, María, le pertenece, a José, María, es de José, esta es la razón, por la que el adulterio, es castigado, de manera, tan, drástica, en el mundo, semita, y particularmente, judío, porque, meterse, con la mujer casada, es quitarle algo, a alguien, ese no es, esa no es, tuya, ella es de, su esposo, y por eso, hay una gran diferencia, en la Biblia, entre la fornicación, y el adulterio, siendo ambos pecados, ni más faltaba, entonces, María, santa y consagrada a Dios, es, por su desposorio, de José, esa carne, es de ella, porque, es su ser, y es de José, por el desposorio, y desde esa nada, del ser de María, y desde esa nada, que es de José, obra a Dios, en algo que solo se puede comparar, con una nueva creación, y esa nueva creación, es Jesús, por eso, el mejor término, para referirnos, a que es José, en la vida de Cristo, es el término, padre, madre virginal, María, es madre virginal, no es Jesús, el Jesús, que está en ella, no es fruto, de una intimidad, con un hombre, ella es virgen, no es fruto, de una intimidad, con un Dios, que reemplazó a José, lo que hay en ella, es una nueva creación, en la carne, que es de ella, y es de José, así María, es virgen, y es madre, y así José, es padre, no está afirmado, por la escritura, pero consideramos, como opinión, más probable, que el mismo José, fuera virgen, entonces, María, es esa nada, a partir de la cual, sucede la nueva creación, nos explica, el Papa Benedicto, la concepción virginal, es una señal, de la gratuidad, de la salvación, precisamente, porque no hay intervención humana, ni de José, ni de María, es una creación, que sucede en ella, podemos decir, que lo que ella aporta, es su absoluta, disponibilidad, disponibilidad humana, en la voluntad, santa de María, disponibilidad, que es tomada, por el Espíritu, de esto habla, bellísimamente, Santo Tomás de Aquino, cuando se refiere, a los dones, del Espíritu Santo, a la relación, que hay entre las virtudes, heroicas, y los dones del Espíritu, consideremos, el caso, de la ciencia, una persona, puede estudiar, mucho, tiene que dedicar, muchas horas, y mucho esfuerzo, para aprender, muchas cosas, vamos a suponer, un teólogo, que se aplica, con amor, y con perseverancia, a estudiar, lo mejor que puede, su teología, hasta ahí, hay una voluntad, humana, pero explica, Santo Tomás, el don, de la ciencia, infusa, lo que hace, es, tomar, esa disposición, de la persona, y elevarla, a un nuevo nivel, eso es lo mismo, que sucede, en la encarnación, lo que María, aporta, es su disponibilidad, que queda, bien expresada, con la frase, aquí está la esclava, del Señor, que ella dice, ella aporta, su disponibilidad, pero esa disponibilidad, necesita ser, tomada, y elevada, por el Espíritu, para que ahí, pueda acontecer, la nueva creación, ahí pueda, tener su origen, en esta tierra, el primogénito, de la nueva creación, fíjate, la relación, que esto tiene, con la Eucaristía, nosotros, tomamos el trigo, lo molemos, lo amasamos, y preparamos, una hostia, y la tenemos, sobre el altar, ese es un, esfuerzo, y un trabajo humano, pero ahí, todavía no está Cristo, solamente, cuando se hace, epíclesis, se invoca, el poder, del Espíritu Santo, esa obra, del Espíritu, toma la disposición, que nosotros, hemos tenido, y hace, que esa disposición, sea fecunda, por la acción, de Dios, que entonces, cambia, completamente, esa sustancia, y por eso, se habla, de transubstanciación, o sea, que la encarnación, es como una Eucaristía, es hermosísimo, María, aporta, su disposición, pero la disposición, de María, no puede producir, a Jesús, ella no puede producir, a Jesús, y eso es lo que, subraya, el Papa Benedicto, la sola disposición, de María, la sola disposición, y fe de José, no pueden producir, a Jesús, entonces, el nacimiento, virginal, viene a mostrar, la concepción, y nacimiento, virginal, viene a mostrar, que, viene a mostrar, que la salvación, solo puede llegar, como un regalo, otro ejemplo, te doy, Juan Bautista, Juan Bautista, recibió, este elogio, de Cristo, o Cristo, pronunció, este elogio, sobre Juan, porque Juan, no lo escuchó, en ese momento, no hay, entre los nacidos, de mujer, uno más grande, que Juan, Juan el Bautista, es, como la expresión, de hasta donde, puede disponerse, la naturaleza humana, con humildad, con arrepentimiento, con conciencia, de la propia indigencia, Juan el Bautista, es como la expresión, más pura, de ese tipo, de arrepentimiento, pero Juan el Bautista, no puede tratar, no puede traer, la salvación, Juan dice, detrás de mí, viene uno, que es mayor, que yo, uno que existía, antes que yo, no soy digno, ni siquiera, de desatarle, las sandalias, y Jesús dice, no hay uno mayor, que Juan Bautista, pero el más pequeño, en el reino de los cielos, es mayor que él, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir, que el reino de los cielos, se encuentra, en un orden diferente, y ese nuevo orden, es el orden, de la gratuidad, es el orden, del regalo, es el orden, de la autocomunicación, de Dios, es el orden, de la donación divina, entonces, creo que esto, nos acerca un poco, un poquito, a la inteligencia, del misterio, de la encarnación, José, y María, la carne de María, que es suya, pero que es de José, el Espíritu Santo, que toma la disposición, de María, y la eleva, la acción, del Padre Celestial, por eso Jesús, llama a Dios Padre, su Padre, y no al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, no es el que engendra, cuidado con eso, el Espíritu Santo, no es el que engendra, el Espíritu Santo, lo que hace, es disponer, y elevar, la disposición, de María, a la altura, de la obra divina, entonces, si hubiera que hablar, de engendrar, la única posibilidad, es decir, que Dios Padre, ha engendrado, en la naturaleza, o con la naturaleza, digo mejor, Dios Padre, ha engendrado, a partir, de la naturaleza, de María, una vez, elevada, por la acción, del Espíritu Santo, ha engendrado, a su propio Hijo, en esta tierra, de la misma naturaleza, del Padre, claro que el engendrado, en el credo, se refiere, al nacimiento eterno, aquí estamos refiriéndonos, a la concepción, y luego nacimiento, en esta tierra, entonces, si hubiera que utilizar, la palabra engendrado, hay que atribuirse, la Dios Padre, porque Jesús, a nadie llama Padre, sino a este Padre, entonces, parece, que así es, como tenemos, que describir, este misterio, el Espíritu Santo, consagra, y eleva, la carne de María, que pertenece, a José, no me quiten, a José, por favor, no me quiten, a José, el Espíritu Santo, porque Dios, no es un intruso, entre ellos, Dios viene a bendecir, el amor de ellos, y hacerlo fecundo, de un modo sublime, no que anula, sino que levanta, entonces, como es, el milagro, de la encarnación, descrito, en esta perspectiva, el Espíritu Santo, eleva, consagra, y perfecciona, la disposición, de la voluntad de María, y la disposición, de la carne de María, que por desposorio, es de José, el Espíritu Santo, toma esa realidad, entera de María, y hace de ella, una nueva nada, en la cual pueda suceder, una nueva creación, Dios Padre, hace un eco, en la creación, de aquello, que desde toda la eternidad, ha sucedido, en el ser mismo divino, ese eco, lo podemos llamar, engendrar, y así, en esa nueva creación, el primogénito, de una nueva creación, de esa nueva creación, se hace presente, a partir de María, no podemos quitar, que es a partir de ella, pero lo que ella ha hecho, es poner, su disponibilidad, poner su disposición, dejar obrar, con absoluta majestad, soberanía, y poder, a Dios, si se entiende, el milagro, de la encarnación, así, como que todas, las piezas, se encajan, porque entonces, entendemos, que José, se siente feliz, no se siente, ni echado, a un lado, ni se siente, como, una persona, que dijera, me saltaron, me pasaron, por encima, no, la carne, de María, que es de José, ha sido, bendecida, de un modo, completamente, único, e irrepetible, el amor, de ellos, ha sido, bendecido, y consagrado, y de esa manera, María es madre, como no lo es, ninguna otra mujer, y por eso, la llamamos, madre virginal, y por esa misma manera, José es padre, de una manera, completamente única, y por eso, el término apropiado, es padre virginal, esta obra, del espíritu, que dispone a María, esta obra, del Padre Dios, que trae, a nuestra historia, un eco, del ser mismo, de la Trinidad, es la que hace posible, la presencia, de Jesús, Jesús, creado, a partir, de la naturaleza humana, es completamente humano, en cuerpo y alma, Jesús, tiene cuerpo, y alma humanos, Jesús, Jesús no es un cuerpo humano, habitado por un Dios, cuidado con esa herejía, que por ahí anda, si decimos, que Jesús es verdadero hombre, tiene verdadero cuerpo, y verdadera alma, humana, Jesús no es un muñeco, un cuerpo, habitado por un Dios, no, cuerpo humano, alma humana, ser humano, creado, creado a partir, de una naturaleza humana, creado a partir de, esta parece, que es la mejor manera, de escribir la encarnación, mientras que la creación, del universo, es creación, de la nada, la encarnación, es creación, a partir de la nueva nada, me parece, que aquí se encuentra, el punto, de conjunción, entre esta reflexión, y la anterior, acuérdate que decíamos, que María era, nuestra señora de la nada, Nazaret es la nada, y María es la nada, y desde esa nada de Nazaret, y desde esa nada de María, acontece, el nuevo comienzo, se utiliza a veces la expresión, borrón y cuenta nueva, para indicar que, aquí empieza todo de nuevo, pues de algún modo, Jesús es la cuenta nueva, desde una nueva nada, y yo realmente, me conmuevo, de darle ese nombre, a la Santísima Virgen, la nueva nada, nueva nada, que hay que relacionarla, con los siguientes misterios, la absoluta docilidad, la perfecta santidad, la completa transparencia, la obra más acabada de Dios, es una obra, tan perfecta, tan perfecta, que prácticamente, sólo se ve al que la hizo, oye esa frase, María es una obra, tan perfecta, que en ella, sólo se ve al que la hizo, eso es ser nada, observa esto, desaparece ella, ella es la nada, es absoluta transparencia, aplícale eso a la encarnación, y tiene la explicación, que estamos dando, observa esto, tomemos una escultura, hay varias esculturas, que son realmente, tenidas por, perfectas en su género, tomemos el caso, del David de Miguel Ángel, es una de las esculturas, más perfectas, que ha visto esta tierra, bendito sea Dios, existe y se puede ver, el David de Miguel Ángel, una escultura, perfecta, yo me acerco, a esa escultura, y sin embargo, lo que veo es, de que está hecha, veo el mármol, ya no veo a David, ya veo el mármol, entonces fíjate, María es una obra de Dios, pero una obra tal, que cuanto mejor se la mira, más se mira a Dios, más se mira lo que Dios ha hecho, ¿cómo puede una persona ser así? porque es nada, porque ella desaparece, porque solo deja que brille Dios, precisamente porque María es nada, desde la nueva nada que es ella, Dios ha hecho esta nueva creación, pero esa nueva nada, no se pertenecía a sí misma, era en primer lugar de Dios, y era en segundo lugar de José, entonces esa nada, no es solo la nada de María, es la nada de José, y a mí me parece impresionante ver, que así como en la escritura, nunca se habla de ningún momento, de conversión en María, tampoco se habla de ningún momento, de conversión en José, a mí me parece que la santidad de José, está todavía por descubrir, a mí me parece que José es, muchos millones de veces, muchísimos grados, muchísimos más alto, en la santidad de lo que hemos imaginado, porque la nada, a partir de la cual, hemos recibido a Jesús, es la nada de María, que es la nada de José, José es impresionante, y esa docilidad de José, esa disponibilidad de José, y ese silencio de José, que ni una sola palabra suya, está en la Biblia, hablan de una nada, esa es, la expresión última, y más perfecta, de los pobres de Yahvé, eso es ser un anahuín, o ser de los anahuín, eso, llegar a ese punto, a ese silencio perfecto, a esa obediencia, sin resistencia alguna, a esa docilidad plena, ese es José, María, es esa nada, a partir de la cual, Dios nos regala, el principio de la nueva creación, bueno, ustedes ven, de que género de santidad, estamos hablando aquí, realmente, estas son las cumbres, más altas de la santidad, del universo entero, cuando ya se puede hablar, de una transparencia, que deja ver a Dios, como diría un amigo mío, ya estamos hablando, de las grandes ligas, cuando ya estamos hablando, de una transparencia, que deja ver a Dios, cuando ya estamos diciendo, una persona, que tiene tanta docilidad, que en ella Dios, se hizo a sí mismo, como llega a decir, un padre de la iglesia, dice, en María Dios, se hizo a sí mismo, es decir, imagínate, la docilidad, que tiene que tener, un material, por ejemplo, la arcilla, para que el alfarero, se pueda lucir, en toda su, destreza, en toda su capacidad, pues María, es ese tipo de arcilla, que le permite, al alfarero Dios, realizar una obra, que no es otra, sino que es presencia, y plenitud, de la divinidad, en nuestra tierra, es una santidad, que está más allá, de todo lo que pueden decir, las palabras, realmente, nos sentimos, rebasados, por esa santidad, de María, y de José, y no se le olvide José, terminemos, haciendo un último comentario, sobre este género, de santidad, cuando uno medita, un poco, en quien era Jesús, la santidad de María, la santidad de José, uno siente, que, es algo tan sublime, es algo tan puro, es algo tan increíblemente, perfecto, que el impulso natural, que uno tiene, es protegerlo, o sea, como que, nadie se meta con ellos, como que nadie los toca, como que nadie, como si tú tienes, un diamante, un diamante, que realmente, es hermosísimo, pues tú lo cuidas, y lo encierras, y lo proteges, y está en cajuelas, y está en depósitos, y está en bodegas, y está, nosotros hemos querido, hacer eso mismo, con la familia de Nazaret, hemos querido meter, a la familia de Nazaret, como en una urna, que nadie los mire, que nadie los toque, hemos querido meter, a la familia de Nazaret, como, en un refugio, donde no se puedan manchar, y nadie los pueda manchar, el testimonio bíblico, es muy diferente, precisamente, este José, es el artesano, es el handyman, es el todero, es decir, el que sirve a todos, y esta María, recién recibida la noticia, que va a ser la madre del Mesías, sale a servir, sale a servir a Isabel, sale a ayudar, es decir, el verdadero resguardo, de la santidad, no son los muros, no es el aislamiento, no es la distancia, la santidad, solo se protege, bajo la capa del servicio, eso de que yo voy a tomar, una gran distancia, que nadie se meta conmigo, para que yo pueda, permanecer inmaculado, eso será una santidad, entre comillas, hinduista, gnóstica, aristotélica, esa no es la Biblia, la santidad, solo se protege sirviendo, la santidad, solo se protege sirviendo, esa fue la protección, ese fue el escudo protector, y esta es, la bellísima expresión, de San Francisco de Asís, Francisco de Asís, quiso que sus frailes, aprendieran, no a ser, pequeños, ellos no se llaman, orden de frailes, pequeños, sino orden de frailes, menores, y que es ser menor, ser menor, es escoger una y otra vez, el servicio, esa es la protección, la protección de la santidad, es la minoridad, los franciscanos estarían felices, aquí oyendo, pero bueno, los santos son todos, para bien nuestro, la protección de la santidad, es la minoridad, es la minoridad, quiero recordarles, una deliciosa anécdota, de San Antonio Abad, San Antonio Abad, un hombre, tan puro, tan generoso, tan penitente, tan contemplativo, recibió de Dios, gracias especiales, entre otras, visiones, en una visión, que tuvo San Antonio Abad, contemplaba a lo lejos, la ciudad, la gran ciudad, y veía como, hordas, de demonios, llevando redes, de todos los tamaños, se dirigían a la ciudad, para cazar, las almas, lleno de dolor, con pungido, y suplicante, San Antonio clama al cielo, y entonces dice, pero así quien puede salvarse, si hay redes, de todos los tamaños, quien puede salvarse, y le dice Dios, el menor, el menor, el pequeño, las redes del demonio, no pueden, agarrar al que sirve, no pueden agarrarlo, no pueden atraparlo, la protección, de la familia de Nazaret, no es el aislamiento, la protección, es el servicio, la persona, humana masculina, más santa, que ha tenido esta tierra, que es José, creo yo, estimo yo, Jesús, es persona, pero es persona divina, ser humano, pero persona divina, la persona, humana masculina, más santa, que ha habido, San José, protegió la santidad, con el servicio, María, protegió la santidad, con el servicio, por eso, debemos, dejar de imaginar, la familia de Nazaret, como tres, que andaban, para todas partes, mirando, será que aquí, me van a robar, la santidad, aquí me van a quitar, la pureza, aquí me van a ensuciar, no, que se puede ayudar aquí, como se puede servir aquí, esa fue la vida, la vida de José, él era el todero, el ayudante, el que ayudaba a todos, y andaba con un muchachito, un muchachito, que jugaba, por las calles, con los demás niños, y como eran parientes, unos de otros, por eso, la gente, los tenía, a unos, y a otros, como hermanos, porque crecieron juntos, o sea, que María, no era una mamá, que dijera, uy, tengo el Mesías aquí, cuidado, me van a tocar, a mi Mesías, no, su Mesías, andaba con José, ayudando, andaba con José, sirviendo, estaba con los otros, niños y niñas, y como todos eran parientes, y como la gente vivía en la calle, porque esas casas de Nazaret, no eran casas, eran prácticamente huecos, cavernas, esas casas no merecen ese nombre, a duras penas, sirven para dormir y cocinar, ahora, le muestran a uno una cosa, que se supone, que la casa de Nazaret, pero la realidad arqueológica, que se descubre, es escalofriante, la tal casa de Nazaret, era un hueco, y en ese hueco, se podía dormir, y se podía cocinar algo, y resguardarse del frío y de la lluvia, y poco más, Jesús creció en la calle, Jesús creció en medio de la gente, sirviendo, compartiendo y conociendo, y eso también es parte del misterio de Nazaret, por eso Nazaret tiene que ser también casa, que sabe acoger especialmente a los humildes, especialmente a los necesitados, porque solo en el servicio, se guarda y se santifica, y se protege la vocación, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, la palabra de la iglesia, el Señor, el Señor, y al Espíritu Santo, y al Espíritu Santo, Gracias.